Bien compañeros, estamos acá en Electromecánica Mariño, Electrocar. Oiga, Electromecánica Mariño queda acá en el Cantón Mocha y vamos a tener el gusto de entrevistarle al señor Mariño, que es el técnico, el emprendedor de acá de la mecánica. Y vean, todo lo que es servicios eléctricos de su automotor, acá en Electromecánica Mariño es lo mejor de lo mejor. Repuestos, compañeros, baterías, todo lo que es bujías, todo lo que es los sistemas eléctricos de un vehículo, acá en Electromecánica Mariño, yo les recomiendo compañeros, y es un gran emprendedor Mariño, Electromecánica Mariño, lo mejor de lo mejor acá en el Cantón Mocha. Señor Mariño, buenos días. ¿Cómo está mi estimado? Oiga, compañero, sabemos que ustedes acá se dedican a los trabajos de Electromecánica, servicio de limpieza de inyectores, y eso es bueno, compañeros, porque los conductores, los dueños de un vehículo, ya no necesariamente tienen que avanzar a las ciudades grandes, sino acá tienen todos los servicios electromecánicos que necesita un conductor, y lo importante que son servicios eficientes, servicios de calidad, un repuesto, y eso es bueno, mi señor Mariño. Con muchísimo gusto. ¿Con quién tenemos el gusto para que la gente le conozca? Bueno, mi señor estimado, me llamo Mauricio Mariño, yo no soy el propietario de aquí del tallecito, pero aquí estamos para Servides, para Servides, para ayudarles todo lo que es servicio electromecánica, eléctricos, repuestos eléctricos, todo para el mantenimiento de su vehículo. Como ustedes bien saben, hoy en general estamos en un siglo que ya todos los vehículos son eléctricos, necesitan lo más la electricidad para su funcionamiento, entonces pues, estamos aquí, estamos aquí para Servides, para atenderles con toda la actitud, y pues ayudarles de lo que nosotros sabemos, que es la electromecánica. Claro, ahora mi señor Mariño, lo importante es decirles que acá, ya sea los repuestos, o ya sea la revisión técnica del vehículo, por ejemplo compañeros, circular con un vehículo, con todas las precauciones de las luces, del encendido, todo lo que es los servicios electromecánicos, la batería, todo es importante compañeros, inclusive acá, tecnológicamente, tenemos los aparatos electrónicos, los sistemas electrónicos, para hacerle las pruebas tecnológicas a los vehículos, para ver su buen funcionamiento, ¿verdad? Oye mi señor Mariño, me encantaría que usted les invite personalmente a toda la gente, que va a ver este reportaje en Ecuadorianos Triunfadores, y les invite, que le visiten a Electromecánica, Mariño, acá en el Cantón Mocha, compañeros, al lado de Ferro Comercio, que está aquí al lado, y lo importante que van a ser atendidos, con toda la cortesía, y toda la amabilidad del caso, al lado de Ferro Comercio Palacios, compañeros, Electromecánica, Mariño, del señor Mariño, está para servirles a ustedes, y míteles por favor. Claro que sí, bueno, a todos nuestros amigos, compañeros, como ustedes saben, estamos cerca de la Panamericana, entonces estamos para ayudarles a los señores que viajan, se van al sur, al Quito, Guayaquil, entonces, como ustedes saben, se quedan por ahí averiados, y estamos aquí, junto a la Panamericana, vía Río Bamba, entonces, podemos ayudarles. Correcto. Un teléfono, por favor, mi señor Mariño. Claro que sí, 0988-8808-92, estamos para servirles a las 24 horas del día. Oye, compañeros, y lo más valioso de este tipo de perfiles de emprendedores, que son personas jóvenes que sus pocas inversiones lo han apuntado acá en nuestro país, y el secreto del éxito está en esos detalles pequeños, compañeros, en generar trabajo, generar oportunidades, y este joven emprendedor que le visitamos, vean, como cualquier ser humano paga sus impuestos, y lo importante que genera trabajo. ¿Cuántas familias se mantienen de acá, de Electromecánica, Mariño, mi señor Mariño? Bueno, como en general, tenemos solo un trabajador, pero de ahí, pues, toda nuestra familia, familiares de mi parte, tengo mi familia, mis hijos, mi mujer, todos sustituimos de esto, del servicio. Claro, y lo importante, lo importante que se genera oportunidades, competencias, un vehículo, ya sea un camioncito, una camioneta para trasladarse al lugar de trabajo, mientras tenga la seguridad y las luces, todo el sistema eléctrico del vehículo, está en funcionamiento perfecto, genera trabajo en las múltiples ocupaciones que hay acá en el agro, en todas las industrias, la construcción, entonces, eso es bueno, compañero, el buen funcionamiento del vehículo, es la parte primordial en el desarrollo de la localidad, y el traslado de personas, en realidad, conocer, o que ustedes conozcan los servicios de electromecánica, Mariño, compañeros, es el éxito. Bendiciones para usted, compañero. El gusto, mi estimado, el gusto es mío, y muchas bendiciones a Electromecánica, Mariño, muchas bendiciones, suerte, gracias.